Gracias papá Dios por permitirnos valorar este momento de vida. Gracias Señor por tantas bendiciones recibidas. Gracias Padre por el día de hoy. Gracias Señor por la naturaleza, por el universo, por el sol. Gracias Padre por tantas bendiciones recibidas porque todos los días tú haces un milagro en mi vida. Gracias Señor por permitirme estar aquí compartiendo con mi familia, con mis seres queridos. Hoy quiero darte las gracias y decirte que me perdones por no valorar mi vida. Es tan hermosa la vida, es tan divina, tiene tantas cosas tan maravillosas. Perdóname Señor por mis errores, por mis defectos, por mis actitudes. Tú sabes Padre que te amo y quiero siempre honrarte y darte a ti toda la gloria. Gracias Señor. Gracias. Gracias.